Hay una menor en riesgo que está siendo abusada de tres años y sin embargo el juez primero familiar no está teniendo las medidas pertinentes para proyección de la menor. Está siendo tocada por un familiar, la menor, ya se hizo la denuncia pertinente ante la fiscalía, ya se creditó el delito. El día de hoy es la hora que el juez, no es absolutamente nada, al contrario, digo que lo que procedía es que la menor iba a ser enviada al DIF cuando la menor tiene un papá y tiene una familia paterna que la puede cobijar. Es el presidente de la asociación No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos quien denunció la negligencia del juez Antonio Más Hernández en el caso de una menor víctima de abuso sexual. Detalló que se hizo la denuncia pertinente ante la Fiscalía General del Estado y se acreditó el delito, pero el juez no actuó en consecuencia. Ante los hechos y los antecedentes del juez Más Hernández, notificaron al Poder Judicial del Estado de Chiapas y solicitaron por los canales oficiales una audiencia con el presidente Guillermo Ramos Pérez. Les fue concedida por la misma vía, pero fueron plantados. Por lo tanto, hoy acudimos a presidencia del Poder Judicial, que está representada por Guillermo Ramos, para pedir a audiencia y informar de lo que está pasando. Pero nuevamente sus particulares, el licenciado Nofre y el licenciado Más Ruiz, siguen entropeciendo esa cercanía que puede existir. Nos avisaron que nos iban a recibir y al minuto dijeron que ya no. A decir de José Luis Ochoa sobre el funcionario del Poder Judicial, Antonio Más Hernández, pesan quejas durante su designación en Los Altos y una denuncia de acoso en el municipio de Chiapas de Corzo. Queremos saber también quién nos está protegiendo, porque no es posible que ante tanta denuncia que tenga el señor, que hoy estemos denunciando también, no de un expediente, de muchos expedientes que tenemos dentro de la asociación, y que casualmente la mayoría está dentro del juzgado primero y que está teniendo faltas a los menores, pues la respuesta de la presidencia será cerrarnos las puertas. Entonces quiere decir que alguien está protegiendo al juez Antonio Más. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.